Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el español bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso porque ya está en Le Mans el asturiano Fernando Alonso y como dice él mismo, quiero disfrutar cada minuto bueno, sin ningún descanso el piloto español bicampeón de Fórmula 1 ha viajado rápidamente desde Canadá hasta Francia para estar presente en las verificaciones técnicas de los autos bueno, recordemos que para el próximo fin de semana, no es el próximo, Fernando Alonso también estará en Francia por la Fórmula 1 que se correrá en Paul Ricard y además Fernando Alonso ahora se fue a Francia para correr las 24 horas de Le Mans junto con su equipo del Mundial de Resistencia, el equipo Toyota y bueno, le deseo mucha suerte a él y a su equipo para que tengan buenos resultados así que bueno, así que espero que el equipo Toyota repita los resultados que obtuvo en las 6 horas de Spa-Francorchamps y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao